Yo diría, pero que en los últimos 20 años, es consciente y es una decisión del país, no sólo del Estado, es una decisión de muchísimas organizaciones y que se viene llevando a cabo a través de instituciones como el Pronavec. Yo estaba hace un minuto viendo ese Tarcuyuchu, y el Tarcuyuchu, literalmente, si uno ve las dos palabras, sí, efectivamente, es Tarcuyuchu, cultivar ají, pero no es, no se trata.